¡Miquelito! ¡Mamacita! ¡Mírame cómo me tiene! ¡Y mándese en un barro para que lima los aire! ¡Ay mamacita! ¡Mírame cómo me hace esquecer! ¡Las cosas de mí se pueden quedar, ¡ah! ¡Se pueden quedar! ¡Ay mamacita! ¡Con tu mies! ¡Voy a placerarte! Voy a desplegar un amor Y yo soy feliz, y yo voy a ayudar Y yo soy feliz, y yo voy a ayudar Y yo soy feliz, y yo voy a ayudar Y yo iba a pensar que tú Serían fiel y vabal Aquel sentimiento Y hasta con el viento Me manda la nariz Hay cosas que yo no sé O no puede suceder Me duele mi paga Al ser que me duele Si ya no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver No sé que me va a dejar Siempre tuve Se ve Y ahora en su momento sé Para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú Sería el que iba a matar Aquel sentimiento Y hasta con el viento Te manda la nariz Hay cosas que yo no sé O no puede suceder Me duele mi paga Al ser que me duele Si ya no te vuelvo Gracias Mucho